Fue un partido duro, donde un rival, yo creo que va a ser candidato, esto recién empieza y bueno, lo importante es que los tres puntos quedaron en casa. Lo íbamos estudiando como todos los partidos en la semana, gracias a Dios se nos dio el resultado y fuimos, claro, realmente victoriosos. ¿Te dio el gol también? Sí, sí, gracias a Dios se me dio y bueno, me quedó uno ahí justo y pude convertir. Esto recién empieza como dijo Maxi y hay que seguir por este camino, trabajando en la semana y tratar de llegar al fin de la mejor manera con los compañeros todos al 100. ¿La caída del otro día con Villamitres les sirve también como para tratar de no repetir errores y demás? Sí, en algún momento hasta los mejores equipos pierden y en algún momento nos iba a tocar perder, porque el fútbol es así, pero nos pudimos levantar de la mejor manera. Fue un partido durísimo, sabíamos que jugamos con un candidato, un equipo que tiene jugadores de características importantes y bueno, en la semana lo vinimos trabajando de la mejor manera, se hizo un trabajo duro, como el cuerpo técnico nos dice siempre, tenemos que estar al 120 y cualquiera que entre, para estar entre los 11 tiene que estar al 120, hoy le tocó a Verón, creo que cuando le tocó responder, respondió de la mejor manera y creo que eso habla bien del equipo, así que bueno, tenemos que seguir por este camino, sumando, no se ganó nada, es un camino largo, pero bueno, van pasando los partidos y seguimos ahí arriba, que eso es importante, así que nada, a la misma vez contento por el grupo, porque tenemos buen grupo humano, y acá son todos importantes, el más chico hasta el más grande, así que creo que se viene haciendo un buen laburo y tenemos claro de lo que queremos de la pretemporada, así que venimos bien. Todos los partidos van a ser difíciles, todos los partidos van a ser finales y creo que hoy se demostró el carácter, como dijiste vos, de lo que tiene el equipo, lo que es el plantel, así que bueno, creo que este es el camino, hay que seguir, van pasando las fichas y seguimos sumando.